Aquí llega Sir Eduflin Laluchein Llega el señor Shombi Diego Flancico Flancico V de Los Pellos El señor Estebancio Elfrido del Godofrido Y el señor de El Cazú, el señor Sebastióncio El Gran Rey Partudo Y yo soy el Luchiti de El Tepecho Yo fuera con la guardia Con un pan bajar Colum Bajale al parlante porfa Luchito Tú decir wey Despacito sí wey, todo lo wey No le quita el arte a mí No, este podemos jugar online, ¿cachai? ¿Me entendí? ¿Cómo te creí? ¿Cuándo lo compraste en el stream? ¿Por tierra también, po? Sí, po. Fueron dos juegos al hilo, dos por uno Paladín, paladín Paladín, paladín Guaro, guolete Guaro, guolete Guaro, guolete Guaro, guolete Mira, yo soy Te has girado, te has girado, te has girado Oye, cálmate, po, wey Me voy a vomitar, wey Oye, que wey Uy, se tiró, que wey Oye, chucha, mira Oye, colega, cálmate ¿Cómo se hizo? No es que mira Puta gris, weyón Yo no tengo weyón Mira, ¿qué hago? Pero cabrón, yo no sé cómo tirar mis poderes, po, wey Con la bichulita ¿Quiénes son ellos? Son nuestros amigos Chao, cabrón, nos vemos Amigos Tiene los mocos ¿Vivamos a Cerón? Es un puente Dile hola Dile hola, mu loco Dile hola 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 Oye, pero yo no puedo disparar, po, weyón Dile hola 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 Yo tanqueo, cabrón Mira este mapa El poder de lucha abrir el mapa Oye, oye, no me veo, pero espera, 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 espera Es como ese capitulo del laboratorio de Dexter donde juegan calabozas y dragones Calmao, cabrón, yo Puta que son weones, por la chucha Yo no apreté nada, weón No, weón ¿Cómo, suena de chucha? ¿Con cuál pego, weón? Ahora sí ¡Mira, tiró pechiti! ¡Estea, traduzca! Claro, vean, se pueden encontrar una salida Y no me voy a pasar una cuerda, chucha, tu madre Chaiti ¡Nada te la estupones! ¡Sálta esto! ¡Sálta esto! ¡Sálta esto! Oye, ya, este juego consiste en... hay que reunir oro ¡Es matar! ¡Es matar! ¡Es matar! ¡Es matar! ¡Matar! 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 ¡Mato culiao, ratero, weón! Chao Chao ¡Tengo fecha limitada! ¡No, güerchito, madre! ¡Fue, fin, que van a elegir, weón! ¡Me he cobrado! ¡Mira! ¡Dejó una bombita! ¡Ah, el Sterling Linksy! ¿Si? ¡Ah, el Sterling Linksy! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Claro, hay que tratar de recorrer todo esto como un diablo! Ya Hay secretos y cosas y podemos comprar habilidades con el oro ¿Quién está jugando, te dijeron? Yo soy el señor Power Ranger El Power Ranger Link Yo me llamo Luché Ahí tiene que llamar Player 1 Yo soy Player 1 Le dan de vueltas como lo otro Y aquí... ¡Apúrense, weón! ¡Una horda! ¡Una horda! ¡Una horda! Y el otro señor... Oye, pero no te vayáis de la pantalla Mucha hora, mucha hora El otro señor que está jugando con nosotros también Ehh, el señor Chombi Que es el señor Guadloca ¡Hola! El que está girando ¡Uuu! ¡Todo lo tío! ¡Van! ¡Jejejejeje! ¡No! ¡Mi llave, weón! ¡Una llave! ¡Una llave, una llave! Oye, pero Carlos, relajate las nalgas, loco Mira, esas cositas Esas cositas Esas cositas pasé por encima y pescáis Y mira... ¡Pfff! ¡Eso es para maná! Si, mira... ¡Aaaah! Si, pues mira, te dejé una bomba, ¿cachai? Pero el maná se regenera gradualmente Abrimos la puerta porque teníamos la jack ¡No me dejes! Miren cabros, aquí hacemos un checkpoint Aquí grabamos ¿Me entienden? ¿Me entendí? ¡Empanada! ¿Empanada! ¡Pfff! Mira, 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 mira Mira como le disparo a la flasher Mira, mira, mira Mira como le dejo el hueso atrás de esos ¡Chao cabros! ¡Soy muy lento! ¡Pfff! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba para que este huevo no nos venga! ¡No se nos nos vea! ¡Cagaste! ¿Dónde está el huevo? ¡Se perdió el culiao! ¡Ahí viene! ¡Chao! 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 ¡Una llave! ¡Escucho una llave! ¡Abre esta hueva! ¡No! ¿Qué querís? ¿Qué querís? Habla como las huevas del supermercado A dos lugares quesitos están en oferta, están en oferta ¡Está terrible de onda pero igual está rica la hueva! ¡Chao! ¡Chao! ¡Me envenenaron! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Tú dejas de moverte! ¡Pobones! ¡Está envenenado! ¡Pobones! ¡Player 2 tiene 24 HP! ¡Por favor! ¡Denle vida! ¡No te deseculeado! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Tengo 13 huevon! ¡No! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero que mira! ¡Son ratas! ¡Son murciélagos! ¡No! ¡Hay manzanas! ¡Manzanas! ¡Sale! 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 ¡Son todas para mí! ¡Nooo! ¡Este huevon no es mi amigo! ¡Vos tenis que tankearnos por huevon! ¡Cuidado con este huevon! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ahí hay de tener manzanas! ¡Oh! ¡Se suicidó! ¡Ay, tenía otra vida el culiao! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Ahí abajo, weón! ¡Ahí a la derecha, abajo! ¡Jajaja! ¡Oye, cabrón! ¡Vamos para acá! ¿Ves? ¿Qué era el mago? Oye, ¿cuál es tu especial...? ¿Qué? ¿Qué weón? Yo quería hablar de algo serio en un chame... Ya, a ver, al SM. ¿Qué quiere decir? ¡Jajaja! Pero habla bien, para que se entienda... Si, o para que tú... Es que yo no te entendí... Mira, te hice una bomba... Joder, weón pesado, ya... Oye, weón, ¿me dejáis pasar? Oye, Edu... ¡Vuelta! ¡Chúmelo! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡Ábrela! ¡Vuelta! ¡No, empecí por la misma! ¡Chúmelo! ¡Mira, gusanete! ¡Ahí! ¡Ahí que voto! ¡Ay, weón! ¡Ven para acá primero! Recorramos lo que falta acá abajo... ¡Me devuelvo! ¡Cuidado! ¡Cacha el weón como dispara! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Manzanita! Diego, ¡Manzanita! ¡Manzanita del Perú! ¡Cuántas palomas tienes tú! ¿Por acá? ¿Por aquí vinimos? Todavía no lo sé... ¿No puedo entrar a esas puertecitas? No, porque no son puertas, son como esos términos de... ¡Ah, ya! ¡Oye, el pedazo de Pokémon! ¡Oye, aquí! ¡Me tajearon! ¿Siempre el mismo mapa? ¿Está jugando o se genera...? No, Esteban, esto es... ...un juego de aventura como Diablo, todos los mapas... ¡Ah, ya! ¡Ey! 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 ¿Qué dice, por ti? Bueno, a ver, pa ya... Hay tablas alrededor de todo el castillo... ...asegúrate de no perder... ...no pasar por ninguna de ellas... ¡Bueno, chao! ¡Esperenme, esperenme! ¡Piuuuu! ¡Chao! ¡Piuuuu! Cuidado, Edu, que te envenenan... ¡Ah, Edu culió tanque, pues, weón! ¿Tienen un puro superpoder? ¡Venga, cabrón! No, después... ...este juego... ¡Oh, estoy envenenado! ¡No, pero por ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren, miren! ¡Yo voy a mostrar un secreto! ¡Ven para acá, pues, Edu culiamos! ¡Mira, ven! ¡Oye, por la luz! ¡Loco quiere decir que explore, weón! ¡Ven para acá, pero ven para acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya ve! ¡Están a matar, weón! ¡Mira! 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 ¡Corre! ¡Ay! ¡Pero! ¿Quién da? Ya, compre eso. Nuestra primera habilidad. El combo. ¿Combo timer? No le... No le alcanza. No, no le alcanza. ¡Pero, pero, pero! ¡Quiero pasar! ¡Eeeeh! 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 ¡No hagáis esa wea, weón! ¡Ah, no! ¡Yo no compré el combo! Ya, dale, cómpralo tú, Edu. ¿Por qué? ¿Combo? ¡Compralo, weón! ¡Cómpralo, weón! Ya. ¡Chao! ¡No te alcanza, hombre! ¡Ah, eso es cierto! ¡Ah, ya gancho, ya gancho, ya gancho! ¡Yo lo gancho! ¡Mira! ¡Cómpralo! ¡Mira! ¡Y ahí está! ¡Ya! Mira, y cada moneda grande que agarramos nos da un descuento. Esas monedas grandes que agarramos nos da un descuento en la tienda. ¿Entonces se las tienen que pelear? No, porque... ¡No, peleansela! Porque si no, nos hacen la moneda grande para no... para... para... Jajajaj ¿Qué wea que dice con Ted que era super serio? ¿Sí, po? Yo ya lo dije, ya si no... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cobre, mira! ¿Por qué te comiste la manzana si él le pide la manzana? ¡No, no, no! Porque... Son maleducados. Porque yo no me di cuenta que él estaba muricido, po. ¿Te has puesto, no? El niño se pone a llorar para que el niño? ¡Soy malo, weón! ¡Sos terrible! ¡Mira, le puedo explotar la bomba! ¡Mira, le puedo explotar la bomba! Sí, ¿vos viste? Tiene que morir. ¿Sí? ¡No, hay una manzana, eh! ¡Cobre! ¡Oh, qué culiao, weón! ¡Nos gusta, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pos déjeme jugar tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Se pico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, weón, no! ¡Estoy amurrado! ¡Estoy amurrado! ¡Me voy a tirar por aquí por el... ¡No, no importa! ¡Uy, no interesa, vámonos nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay una flecha, mira! ¡Ahí hay una flecha! Oye ya, pues jueguen bien, que bueno hay que ser Ya vamos, vengan pa'ca Bueno chicos, suban, suban Loreamos, loco Ya cabrón, nos vemos en el siguiente capítulo De Hammerwatch 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 Ya nos vemos choy Chuy, choy Chuy en la cornera